¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Durante esta semana vamos a estar hablando sobre el pensamiento matemático, la sustracción. Pongan mucha atención lo que viene a continuación. La sustracción o resta es quitar elementos de una cantidad para lograr el resultado. Como por ejemplo, lo que tienes acá. Tenemos cuatro galletas. Si yo me como dos, ¿cuántas me quedan? Eso es, me quedan dos galletas. La sustracción la vamos a representar con este signo, el signo de menos. ¡Hola chicos! Bien, para comenzar nuestra actividad de la sustracción, que es lo que estamos viendo ahora, vamos a primero a reconocer los números, desde el 0 hasta el 10. Lo que ya hemos hecho, lo que hemos contado, y vamos a comenzar. Y digo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para representar nuestra sustracción, tenemos que recordar que sustracción o resta, como la conocemos, es quitar elementos de una cantidad. Para eso, para representar entonces, de manera simbólica, con un signo, nuestra sustracción, vamos a hacerlo con el siguiente elemento. Este signo, es el signo de la sustracción, que también nosotros la conocemos como resta. Entonces, para utilizarlo, para quitar elementos, necesito tener cantidades. Para eso, la tía Kari va a estar usando los pompones. Miren entonces, tenemos esta cantidad que está acá, y vamos a contar los elementos. Y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a buscar en nuestra recta de números, el número 10. Y lo ponemos para representar la cantidad. Entonces, tenemos 10 elementos en nuestro conjunto. Ahí, lo vamos a poner aquí al lado, para representar nuestra cantidad. 10 elementos, símbolo y número, número 10, representando la cantidad. Ahora, vamos a quitar, a sustraer, es decir, usando este signo, el signo de menos, la cantidad que tengo a continuación. Bien, entonces, a esta cantidad le vamos a sacar 5 elementos. A esta cantidad de acá, le vamos a sacar 5 elementos. Entonces, esto sería, le vamos a quitar los 5 elementos, porque nos está pidiendo el signo de sustracción, quitarle los 5 elementos. Si le quito 5 elementos al conjunto que tenía 10 elementos, ¿cuántos me quedarán? Vamos a contar. Y di, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos me quedan entonces? 5 elementos. Quité los 5 iniciales y me quedaron en este conjunto, solo 5 elementos. Ahora, como lo hicimos con matenal concreto, lo vamos a practicar con los números. Vamos a trabajar ahora con simbología numérica, con estos números que tengo acá, y vamos a empezar a quitar elementos utilizando nuestro signo de sustracción o de resto. Entonces, digo, si tengo 6 y a 6 le quiero quitar, es decir, restar, disminuir, 3. 6 menos 3, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Es 3. Ahora, vamos a trabajar con otros números, en este caso con el número 8. Y vamos a utilizar el 8, vamos a hacerlo ahora con nuestros dedos. 8, 5, 6, 7 y 8. 8 menos 3 es igual a 5. Así lo pueden seguir haciendo en sus actividades. Les toca a ustedes. No se olviden enviar sus respuestas. ¡Chau! 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 ¡Chau!